Hola muy buenas a todos, bueno antes de comenzar el vídeo les quiero decir que a veces pasa que ustedes están suscritos al canal pero no habilitaron la campanita para recibir las notificaciones de mi canal, cuando ustedes hacen esto que recién hice ya van a poder recibir sus notificaciones en los celulares. Hola muy buenas a todos, bueno estamos en otra vez en FIFA 18, estamos en Ultimate Team, ya nos metimos y vamos a hacer otro SSBC, una creación de plantilla, vamos a ir avanzado y vamos a ir a, ya hicimos hibrido de países, vamos a hacer hibrido de ligas. Obviamente estoy tirando a los mega sobres o este también podría ser un lindo sobre, pero bueno vamos a apuntar al mega sobre y que en el otro vídeo me preguntaron también que hay que jugar si los 10 partidos para tener la lealtad, este tiene 15 porque lo compré con 15 pero para que se den cuenta los precios, lo voy a comentar. Primero está el arquero que se llama Perin de la liga de la calcio de la italiana, 1500 monedas, otro italiano 2100 monedas, acá un poco más caro, a Servi, este ya lo tenía, Thomas, francés, el alemán Hans, o Hanskin, no sé como carajo se pronuncia, 1000 monedas. Herman, 1200 monedas, acá ya empieza a ser un toque, ahora vas a ver que se va a hacer un toque más barato, un poco más barato. Osikup, 1300 monedas de la liga turca, acá ya son 700 monedas, Dardek, tenemos a Moreno también para hacer línea verde y el delantero Tosun y acá esto lo dejé para el último para que se den cuenta. Tenemos a Otavio, que son 650 monedas, bien, pero ¿qué pasa? El único lateral izquierdo del porto vale 3400 monedas, conviene igual, yo lo pensé, es esta la única fórmula que yo encontré, porque la quise cambiar un poco pero encontré esta. Para que se den una idea y hagan un estimado, son unas 15.000 monedas, y bueno, 15k. Así que, igual que el otro sobre, el otro SBC que hicimos, así como ya tenemos el mega sobre, ojalá que nos toque algo que camine por lo menos, que en el otro no nos tocó nada bueno, un medio 83 nos tocó en el otro. Y ahora justo están los jugadores importantes, en el 11, miren, a ver, tenemos acá, en el 11 están, miren, a ver, 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 si me toca uno del equipo de la semana, nos vamos toda la mierda. Pero bueno, puede pasar. Primero, vamos a abrir este sobre que es un pack de contratos, creo que es, que lo tengo por acá, ya está. Y ahora sí, vamos a abrir el sobre que nos gusta, que es el mega sobre, ojalá que nos dé algo de más de 15k, vamos a ver. Nooo, ni columnas, nooo, a ver algo. Felipe Anderson, uy, 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 Anderson no es? Si, Anderson. Uy, 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 15k al putísimo suelo, al putísimo suelo, cagamos. Cuanto vale A ver Cuanto vale No vale nada Bueno acá 2000 monedas ponele Y podemos llegar a rescatar unas 5000 monedas Porque últimamente el mercado está un poco caro Pero otro SBC Que no sale Bueno, espero que les haya gustado este video Si lo apoyan con un me gusta Seguiremos subiendo más FIFA Gracias por el apoyo Y vamos a ver si podemos hacer un food draft En directo Si se puede hacer mañana o pasado Porque tenemos más o menos 16000 o 17000 monedas O Compraríamos algún juego ahora Así que bueno, ya saben, suscribanse al canal Compartan este video con sus amigos Pongan un gusto y adiós Chau chau